La presentación ha llevado al streamer a viajar a Estados Unidos, donde están los jugadores. Ibai ya nos avisó en los últimos días de que tenía algo que contar, y que para ello se tenía que marchar a Estados Unidos. Esto levantó las sospechas de la mayoría de fans, que se han terminado confirmando. Allí en Nueva York se encuentran tanto la cúpula de Rogué como sus jugadores, que se han desplazado a la ciudad estadounidense para disputar el Mundial de LOL. Tras ganar la LEG, los roguetianos entraron directamente en el Main Event como el CIR 1 de Europa, y ahora tratarán de superar una difícil fase de grupos y avanzar las máximas rondas posibles en un torneo, que está muy decantado hacia el continente asiático. El equipo de Ibai ya nos, apenas un año después de su creación y llegada a la Superliga de LOL, ha anunciado su unión con Rogué en lo que respecta al equipo de League of Legends de la LEG, donde competirán bajo el nombre de COI. Música 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 Gracias.